y bienvenidos a un nuevo episodio de Watch Dogs with the Devil Within 2 lo siento por la interacción del capítulo anterior se me quedo esto, no justo me empezaba a avisar que se iba a quedar sin batería en la cámara a ver que pone, se ha añadido un nuevo tutorial golpe, golpe a cuerpo, golpe a cuerpo, golpe a cuerpo, rompe las cajas e inflige más daño así que, vale a ver, no, subirse, así que podemos subirnos por hecho que podemos romper, vale, ahí están las cajas dice que podemos romper cajas, mira vale, munición, tres balas, vale, y recamos con el cuadrado a ver, pólvora que nos viene bien esto, que es esto es que es realmente polvo de humo este polvo seco produce una columna de humo cuando se expone a las llamas este componente se puede usar para fabricar objetos útiles interesante esta caja porque no podemos romperlas ya tienen como algo de metal, pero aún así, podríamos romperlas, ¿no? vamos a utilizar, vale, nada ahora que utilicemos, ya cojamos ya el coche hostia, no eso no te hagas coño, pro con tu puta madre coño ¿por qué coño haces? coño, es que me pone ahí L2 L más cuadrado más coño, X coño, ¿y eso qué hago? pues se sube, ¿eh? coño, ¿por qué coño? a ver coño, es que se sube encima del coche yo creo que yo creo que quiero entrar dentro pues se sube, ¿eh? con tu puta madre ya, coño ¿por qué coño no se sube? no estoy haciendo eso L más más X joder, eso vuelve a subir hoy, ¿eh? ¿qué es lo que? yo creo que no se sube al puto coche no, joder, ¿está tonto? ¿qué le pasa? 1 o 2, ¿está tonto esto? o o ¿o lo estoy haciendo mal? porque no me das que no se puede subir al coche no me das que no se puede subir al coche no pues igual soy yo tonto y no podemos conducirlo como esto aquí la puerta abierta con esto encendido pues he pensado que vamos a poder conducirlo hostia mira que me ha salido de usar si que se puede conducir joder no me digas que era la puta bocina solo y rompernos podemos romper no 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 me con tu puta madre eso no quería usa bueno ya ponemos ya que se no se nos va el vídeo vale vamos a entrar a esto ahora creo que en la ciudad o porro no se y ahora que coño que esta lleno de monstruos y por el ¡Corre! Eh, tenemos que ir a esa casa por diseño. Miembros de Mobius, entonces algunos siguen con vida. Maldita sea, pero esas cosas están por todas partes. Tengo que entrar ahí y sacarle información a ese tipo. Que pone sigilo y ataques furtivos. Vale, R3, pulsarlo en terremoto sigilo. El sonido atrae en particular a los enemigos. Si te mueves agachado, podrás disimular el ruido de tus pisadas. X ataca a un enemigo desprevenido desde atrás con un ataque furtivo. Vale. Vale, vale, a ver. Con la margen del verde. Con la margen del verde. Siéntate en las filas de ruedas de los refugos. Y en otros lugares para mejorar las habilidades. Icono de alerta del enemigo. Cuando un enemigo empieza a percibir tu presencia. Aparecerá un icono de alerta del enemigo de forma. Con forma de un ojo. En la parte superior de la pantalla. Ilustración 1. Cuando el enemigo se percate por completo de tu presencia. El ojo se abrirá del todo. Ilustración 2. Cuando el enemigo comience a percibir tu presencia debido al ruido que haces. Aparecerá iconos de ondas del sonido. Ilustración 3. Según esto, por aquí hay uno. Vale, según esto no lo están viendo. Vale, no lo han visto. Y los están oyendo bien. Coño, me posto. Ya. Nos van a matar. Coño, pero... Dejame moverme. Esto se venía a venir, eh. Se venía... Se venía venir. Se venía a venir. Se venía a venir, se venía a venir esto Esto es lo mismo, yo antes Joder, ponte Coño, escápate Coño, son demasiados, eh Se venía a venir esto, eh Joder, es que no me lo esperaba esto Que la tía esa nos, no se como se dice Nos viese La verdad no me lo esperaba para na De na No me lo esperaba para na De na Vale Vale Bueno, lo mismo de antes Agachémonos ¿Por qué no gira? Ahora No me sería el simbolito ese ¿Sabes que estaría bien? Que pudiésemos coger un coche Y atropellar a todos Eso estaría De maravilla Y nos está viendo y no sé quién Pues ya nadie Cogemos esto, el verde Que nos ven, que nos ven Vete Hacia atrás Joder, no te gire Hijo puta ¿Por qué no me tiene que girar? ¿Por qué no me tiene que girar? No, pero es para desechar el verde No, es directamente No sé de dónde me están viendo Porque si hay un ojo y no sé de dónde Ahora es lo de antes A ver, a ver, a ver Coge, esto me confundió ¿Cómo era? ¿ Mohammed No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Y dejémoslos Podemos hacia allá, hacia la casa Porque si no, nos va a pasar lo mismo A ver, lo menos me refiero a que nos van a matar, ¿eh? Pues matamos a este Porque si no, igual vamos a donde está Este de allí, iba a ser peor Un ajero verde, dame No, volvemos Ah, que ya se me olvidaba Cuando os suscribáis En la descripción No, cuando os suscribáis, activáis la campanita Para que YouTube Os Envíe notificaciones De cada vez que suba un video sonar Y como me ha pasado a mí alguna vez De, de esto, de subiendo algún canal y tener la campanita abierta Tuna abierta, activada No recibe notificaciones De ECHnetwork, que es una empresa que ayuda a nuevos youtubers que empiezan en esto, en el mundillo de YouTube Así que, si empecéis de eso, pues contactad con él Es que también os dejaré en el Twitter suyo, en la descripción El ECHnetwork Vale Y no, os vemos todos sin munición en la pistola No te acerques más Vale, tranquilo No dispares No te haré daño ¿Ves? Puedes bajar el arma Estoy de tu parte No eres de Mobius Puede que no seas una de esas cosas Pero, eso no significa que estés de mi parte Cierto No trabajo para Mobius Pero ellos me enviaron aquí ¿Has visto esas cosas ahí fuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, lo he visto Por suerte para ti, tu compañero estuvo dispuesto a sacrificarse para que pudieras escapar No era mi compañero Era un miembro del cuerpo de seguridad de Union Protegerme era su trabajo Y el mío es solucionar un tema de hardware Mi sueldo no cubre morir aquí No soy un soldado Soy un técnico Lo sé ¡Quieto! ¡Disparo! Un soldado habría quitado el seguro Te lo dije Estamos en el mismo bando Empecemos de nuevo Me llamo Sebastián Castellanos Me llamo Onil Liam Onil Así que no eres de Mobius Pero ellos te enviaron aquí ¿Por qué? Estoy buscando a mí Intento restablecer el núcleo Como tú ¿Sí? Pues buena suerte Yo renuncio Voy a aguantar aquí hasta la extracción No pueden extraerte No hasta que encontremos a Lily ¿Quién es Lily? Mira Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que salga ahí afuera contigo, olvídalo Esto es un refugio, así que me voy a quedar a salvo ¿Comprendes? Pero puedo tener algo sobre el núcleo Detecté algunas señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron Aquí, escucha esto Parece una niña pequeña, ¿verdad? Calla Era ella ¿El núcleo? Eso creo Pero he estado captando señales extrañas en mi comunicador desde que llegamos No hay forma de saberlo seguro hasta que localices la fuente ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla Cuando llegues allí, compruébalo Ya lo verás Recogerás otras señales mientras estés ahí fuera No estaría mal seguirlas para averiguar qué... Ni hablar Primero, el núcleo es la única forma de salir de aquí Como quieras Sintonicemos los comunicadores Así podré decirte si encuentro algo Vale, supongo que no dará problemas Vale, espera la misión Respecto a tu equipo... Capítulo 3 en resonancia Respecto al equipo, sublistos, salgo más fuerte Eh... Sale y usa tu comunicador para esterrar la voz de la niña Vale, respecto a tu equipo... Es un total de cinco, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos Pero sí El equipo de búsqueda consta de cinco miembros Espera... ¿Acabas de decir Eris? Encontré a Baker Ha muerto No me sorprende Localizó una potente señal y fue a investigar Le dije que deberíamos solicitar la extracción e informar de nuestros hallazgos Dejar el trabajo peligroso a los demás Pero no me hizo caso porque era el líder del equipo Siempre tenía que hacerse el valiente En mi opinión, la línea entre el valor y la estupidez es delgada Sí También hay otra línea delgada entre la prudencia y la cobardía Es cuestión de opiniones No digo que me alegre de su muerte ¿Qué clase de gilipollas te crees que soy? Espero que los demás estén bien Si encuentro a alguien más, te lo haré saber ¿De veras lo harías? Gracias Te lo agradecería Eh... Res... Eh... ¿Suministros? Ahí afuera hay más peligro del que esperaba ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero hiciste oídos sordos Pues ahora soy todo oídos Capté una conversación de dos miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas ¿Podrías seguirla para conseguir equipo? A lo mejor siguen fuera y te ayudan Me lo pensaré Venga, hombre Estoy solo aquí Me vendría bien protección Quizás si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara Da lo mismo Marcaré la señal en tu comunicador Sí que la o no Me da igual Bueno, inicio de misión Señal libre Eh... ¿Algo más fuerte? Cosas son resistentes Necesito mucha munición para quitármelas de encima ¿Tienes algo más fuerte por aquí? Aquí no, pero quizá ahí fuera encuentres algo Este lugar se diseñó para ser pacífico, pero Mobius y la potencia de fuego son uña y carne ¿Sabes dónde podría encontrar esa potencia de fuego? Ahí afuera es un caos No vas a encontrar juntas un montón de armas pesadas Pero vi algo útil junto a un transporte blindado abandonado fuera Te marcaré la posición Pero ten cuidado Había un montón de esas cosas alrededor ¿Así que ya llevas una semana atrapado aquí? ¿Ya ha pasado tanto? Joder Aquí el tiempo pasa de forma extraña Iba a ser un sencillo trabajo de entrar y salir Sencillo tipo en casa a la hora de la cena Pero esto es distinto a cualquier cosa que haya visto antes ¿Qué dices? Las cosas se suelen torcer cuando un núcleo desaparece sin avisar Pero... Lo que está pasando es más que eso Este sitio se está resquebrajando Usamos el emisor de estabilidad de campo Pero no funciona bien ¿Qué es el emisor de estabilidad de campo? Si te ha enviado Mobius ¿No deberías saber ya estas cosas? No, ya está todo Vale Espera antes de guardar la partida Eh... Mirad para que veas si algo Se pone... A ver Cafeteras Si tomas... Si tomas café de una cafetera Tu salud se restablecerá por completo Una vez usadas Las cafeteras comenzarán a preparar otra carga Pero el proceso necesitará algo de tiempo para completarse Vale Vale Tomas salud completa Que adiós No también digo yo Diría yo Una de misión Una de misión Esta es la de... Señal libre Que estima la señora de... Señal libre Vestima la señora de señora de secret Vale Componentes Ah, esto es lo del polvo de humo Archivos Fotos de la familia castellanos Ah Ah Tutorial librioso, ah, paso Eh, diapositivas Esta, vale nada Estadísticas, igual está Ay, ¿no? Vida, no Bueno, no sé Vale, vida completa, vale, ahí aparece Y munición Cuatro balas No es mucho, la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Mesa de trabajo Se pueden usar Se pueden usar las mesas de trabajo Para aplicar munición y objetos A partir de componentes Y mejoras las armas con piezas de arma Interesante saberlo Fabricación A ver, fabricación Quiero balas De hecho, sí No tenemos dos Así que Trofeo ganado Bricolaje Vale Tengo dos Costes Cuatro Se va teniendo A ver, coste Vale, para Que estaba mirando otra cosa Vale, quedo cinco Dos Vale, ya está Nueve balas Por lo menos Me piden tres Tengo dos Le falta una hierba Que pone Fabricar sobre el terreno Selecciona el icono Fabricar sobre el terreno Del menú del arsenal Para fabricar los objetos En una mesa de trabajo La fabricación Sobre el terreno Consube más recursos Que la fabricación En una mesa de trabajo Y no podrás Mejorar el arma No se pueden establecer Fabricas sobre el terreno Como acceso rápido Vale Le recarguemos La pistola Y vamos a mirar Si podemos Mejorar el arma ¿Qué es esto? Potencia de fuego Pues noventa Ah, noventa Que faltan Noventa De engranajes Serán Me imagino ¿No? Y balas Si, también Treinta de balas Treinta de engranajes Y eso Me imagino Que serán Esto Vale, también Utiliza Páquetamente Todo el granaje Vale Coge Pizas de armas Varios componentes útiles Para mejorar Armas En una mesa de trabajo Vale Bueno, aquí hay más Bueno, aquí dice Tengo el veinticinco Esta debe salir ¿No? Si, pero no quiero salir Y esta También Así que nada Pero en un momento Paso de salir Porque quiero mejorar La pistola Cuántas tenemos En total Veinticinco ¿No? Si Veinte Quiero esto Capiza de cargador Velociedad de carga Lo demás Nos pide Nos pide ya más De treinta De hecho Menos esta Y esta La velocidad de carga Nos pide veinte Mejoramos Mejoramos Como se dice La capacidad De cargador Vale, así Ahora de entrar ¿Cuántas balas? Siete Que porquería Creo que ha sido Una o dos balas más No No os queréis Que ha sido Gran cosa más Vale A ver Guardemos Ya que estamos aquí Aquí En capítulo Dos Seguro que Quiero Ah no Me cabe Que sí Aceptad Ahora Guardando Y ya está Bueno Seguro que fue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por el primero ¿Qué? ¿Quién no es esa? Bueno, aquí dejamos este episodio por hoy Suscribiros, dadle a like y compartid Hasta la próxima